pero vamos a ver unas funciones sencillas indicar que estan interesantes por ejemplo vamos a poner apellido nombre suelto y vamos a suponer que el cambio de los nombres lo tenia muchas ganas de escribir bien y lo paso aqui y digo yo no me gusta como esta quiero poner por ejemplo todas las letras mayúsculas si los cuerdos se los pone alguien y tampoco los cuerdos vas a poner no esta bonito y yo lo quiero cambiar para que este bonito entonces yo me puedo hacer aqui con una nueva con un apellido nombre voy a arreglarlo un poquito por ejemplo si le digo igual en mayúsculas y le digo ponme en mayúsculas hasta hacerlo ahora me lo pone todo en mayúsculas como todas las formas se pueden arrasar su problema y me lo pone todo en mayúsculas repetimos igual vamos a hacerlo de la otra manera de la otra manera es yéndose a la asistente de funciones si no nos abordamos del nombre y bueno no nos vamos a abordar de todas las funciones y hay funciones aqui de texto esta es la que estamos usando entonces tengo aqui por ejemplo la función mayúsculas que me dice lo que hace con el defecto en mayúsculas y yo en siguiente y ahora texto y le voy a seleccionar una función y ya solo me pone mayúsculas y le voy a seleccionar una función y le voy a seleccionar una función y le voy a seleccionar una función en mayúsculas vale también lo puedo poner en minúsculas pero bueno como esto esta en minúsculas ya solo por por ver como se hace me puedo poner aquí un poco, si pegar, control c, control v, podemos poner aquí minúscula y extra, minúscula lo que ponga aquí, y me lo pone en minúscula, no sé que utilidad puede tener, pero bueno, yo aprendo y ya veré, si hago minúscula, y ya está, esta es más interesante, vale, voy a hacer esta misma, esta misma tabla, pero voy a empezar a hacer cosas bonitas, solo por aprender, quiero hacer una columna que tenga seguido, vale, a ver, como hago yo esto, pues yo pongo, a ver si esto se lo traga, la celda 2, luego pongo el símbolo dispersan, y la celda que es chulo, al empezar lo que me hacen, unidas 2 cadenas, pero, no está bonito, porque no hay un espacio, vale, entonces como pongo un espacio, pues yo pongo, comidas dobles, coma, comidas dobles, y yo voy a empezar, esto lo que hace es unir 2 cadenas, perdón, 3 cadenas, por un lado, a2, que es parker, luego pone una como en medio, y luego pone pico, y le doy a intro, con el parker coma pico, pero todavía no está bonito del todo, yo pondría aquí un espacio, parker coma espacio, pico, pero todavía no está bonito del todo, porque está todo en minúscula, está feo, vamos a ver lo que hace la función, non propio, atención, eh, vamos a usarlo primero, la celda de dos lados, non propio, abro paréntesis, y le doy, que va a pasar, eeey, que me pone la primera letra en mayúscula, de cada palabra que encuentre, mola, pues no tengo que hacer otras cosas, simplemente non propio, me pone la primera letra de cada palabra en mayúscula, lo cual está bastante, bastante curioso, pero esto es poco, además, yo quiero darle formato, aunque ya sé que puedo darle formato, de otra manera, quiero darle formato a una celda, en otra celda, porque tengo aquí los datos planos que copiamos, y quiero poner los 1500, en formato bonito, entonces hay una función que se llama texto, vamos a verla con el asistente, los parámetros que tiene, tiene que ser una función de texto, obviamente, y aquí texto, se llama texto, convierte un número en texto según un formato especificado, y vamos a ver lo que es este formato, el formato tiene, eh, tiene su, tiene sus cositas, y vamos a ver, quiero poner este número, 1500, en un formato resonó, pero ahora mismo no sé cuáles, me da error 511, esto que no os pido abrir la fórmula, tengo que poner, número, un número, yo lo he puesto, punto y coma, y un formato, y que es un formato, vamos a ver lo que es, comillas, especifico un formato, entre comillas doble, dos formato, yo quiero, almohadilla, punto, almohadilla, almohadilla, cero, euro, y cierro las comillas doble, vamos a ver lo que quiere decir, eh, por eso quiere decir que me tiene que poner, por lo menos un cero, si no hay nada, ¿vale? luego el símbolo del euro, y por delante tiene que poner, dos números, se encuentre un puntito y un número, si tiene más de tres cifras, si no, no va a poner puntito, entonces lo que hace es la separación entre los, entre los, entre los, entre los números de tres en tres, luego pone un cero ni nada, y luego pone el símbolo del euro, símbolo del euro, lo puedo separar, y me lo voy a poner separado, ¿vale? y luego lo linea a la derecha, y saltamos, ¿sí? más avanza todavía, esta columna la podemos poner un poquito más para acá, y yo le puedo decir, vamos a ver, está en tres, en tres, non propie. pite ampezar y es paz en pesa ampezar non propie parque méd a ampersand comillas, espacios, cobra comillas, espacios, ampersand y ahora le tengo que poner estos formatos texto o ya que lo he hecho aquí lo puedo dar al trabajo y decirle, me pone esta celda que ya tiene el format de tnc piter es para que el piter, no me he equivocado porque no tengo que poner non-proprio y puesto a 9 y el non-proprio tiene que ser de 2 y este de a2 y este de a2 entonces me coge, esta fórmula lo que hace es, me coge el non-pi y lo pone la primera en mayúscula me coge el apellido, non-proprio a2 y me lo pone en mayúscula la primera vez luego cobre, luego pone la celda c9 que contiene el número ya formateado entonces esto son funciones de cadena pero simple, es decir, con catenar poner mayúscula, poner minúscula con un formato, sobre los formatos de de la hoja de cálculo podremos estar hablando horas y horas hay un montón de formatos y tienen distintas pero bueno, como introducción parece que está bien gracias 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 gracias